Bay Bridge Al fondo se ve un edificio del Bank of America Estamos haciendo cola para poder entrar al Bay Bridge Estamos ya atravesando el Bay Bridge Es de dos pisos Cuatro carriles en direcciones opuestas Es que lo que puedes hacer es como levantarla en tu mano Sin estar mirando pero confiando en el que estés O sea más o menos lo que calcula es que este lentecito que está apuntando hacia afuera Pues no esté apuntando hacia el techo del carro O sea si no esté apuntando hacia afuera la venta Desafortunadamente las paredes no dejan ver la bahía Pero también si lo levantas un poco porque dijo si lo levantas Bueno con la que tocaría Le tocaría la... Le tocaría la... Le tocaría la... Le tomaría la mano por la ventana pero no creo Ya que se ve Oakland Al un lado derecho se ve Oakland Estamos aproximándonos al final El puente El puente No, estamos aproximándonos a la isla del Tesoro de Yerro Ah, a la isla del Tesoro de Yerro Ahí luego continúa Sí La isla del Tesoro Por un túnel Iluminada Estamos saliendo del túnel Y al fondo se ve la... La bahía Y el puente colgante Supongo que es colgante, no sé No, qué lástima no se ve lo que va encima Aquí ya salimos del puente Estamos en Berkley Aquí ya salimos del puente Estamos en Berkley Vamos a ver Ya pueden por favor Que es lo que hay allá al fondo Es una edificación Como... Como pocas Como una... La realidad En realidad no sabemos Qué será Era la sorpresa del día Sí Era la que le queríamos recetar Que le iban a meter al convento Aquí estamos frente a uno de los edificios De... La Universidad de Berkley Y vamos a ver si entramos al campus Van a ser las siete de la noche Siete de la noche El día jueves 10 de julio El día Sí Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Hola! Estamos simplemente interesados en tomar un mirad de la campana. Bien, vamos a dar a la casa. ¿Vale? ¿No puedes dejar la casa sin un permit de un parking? Tienes que comprar un permit de un parking. Si quieres parcarlo en la campana. ¿Dónde? ¿Cuánto es el permit? $3. ¿Qué es para la hora? Si alguien está en el coche, no es un problema. Es que no nos lo sé a enfocar. Ok. Estamos en el campus. Al frente está el edificio de Life Science Psychology Department. Y el departamento de bioquímica. Al fondo sería una construcción como en reparación. Estamos ahora sí en una de las partes principales de la Universidad de Berkeley. Como se puede ver en el reloj, van a ser las 7 de la tarde porque acá está todavía claro el día. Este es otro edificio que queda muy cerca de la parte principal. Con Sandra nos estamos aproximando. Al fondo se ve un avión que va pasando. Están sonando las 7 campanadas. No. 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 ¿Qué es lo que estoy captando? ¿Un avión? ¿Qué pasa? Muy bien Ya puedes decir que estudiaste en la Universidad de Berkeley Sí, que pasé por la Universidad de Berkeley Pero el sándalo me parece de aquí también Ay no, a mi papi No, yo no Mi papi es el modelo de la foto No, córrese para la derecha Ay, le voy a ir cuando aparezca Para, para, para Ay, ay, ay Amén Muy bien Como puedes hacer La época no es nada La época no es nada Pero, yo busco A la época y la época De las cosas Gracias por ver el video. 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 Gracias.